¿Qué es la medida que se ha tomado en el Pleno de la Eurocámara? Estamos satisfechos con la adopción de la medida que hoy se ha tomado en el Pleno de la Eurocámara, ya que la misma va a permitir que nuestros jóvenes tengan más oportunidades de cara al empleo. Esta medida de anticipar los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que es con la que se financia la garantía, va a suponer 283 millones de euros que se gastarán entre las comunidades autónomas y el Estado a fin de acelerar el paso de los jóvenes, o bien de la educación al empleo, o bien del desempleo al empleo. En definitiva, otorgar oportunidades a los jóvenes que en nuestro país están buscando un camino en materia de empleo.